La cantante Belinda se metió en un serio problema después de que se diera a conocer hace unos días que la Procuraduría General de la República buscaba detenerla. Sus abogados reconocieron recientemente que sí existen dos averiguaciones previas contra la cantante por los delitos de defraudación fiscal y ocultamiento de contabilidad. Pero la cantante consiguió un amparo para evitar ser detenida que continuara hasta que se dicte la sentencia la que determine la culpabilidad de Belinda. El día de hoy, a través de su cuenta en Twitter, la cantante y actriz expresó No es cierta la información que maneja la prensa. No existe ninguna orden de aprensión en mi contra. Estoy feliz y tranquila, trabajando. Con esto Belinda ha negado los hechos, a pesar de las declaraciones de sus abogados. Los cibernautas crearon el hashtag Exigimos cárcel para Belinda, donde algunos ven con humor la situación de la cantante, y algunos exigen todo el peso de la ley para Belinda, por evasión fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!